No quiero que los fueres, no quieran que los fueres Ja saben los puedes Si vienen los vídeos No quiero que los fueres, ¡Hola! ¡Campo bien! ¡Bien, no puedo ir más! ¡No quiero que yo soy! ¡Hola, mundo! ¡Campo bien! ¡Ay, no quiero que yo soy! ¡Hola, mundo! ¡Campo bien! ¡Yo quiero que yo soy! ¡Hola, mundo! ¡Campo bien! ¡Ay, no quiero que yo soy! ¡Hola, mundo! ¡Campo bien! ¡No quiero que yo soy! ¡Hola, mundo! ¡Ay, pasé el hereto! ¡Nunca me queráis! ¡Nunca me queráis! ¡Nunca me queráis! ¡Viva! ¡Campo bien! ¡Embria de su vida! ¡Emoción es la cosa! ¡Faustica de casi! ¡Mirro de la construcción! ¡Viva! ¡Campo bien! y 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